Música Gracias a Dios de los cielos El mundo tiene a sus pies De sol a sol se ha marcado Hay en su pueblo querido Nada más chingos que nada Nunca salía de jodido Ahora entre ricos y pobres Por muchos es distinguido Esa autopista si no no Te conducía a San Francisco ¿Y ahora qué contaría? Este gallo de canisco Nacido en Villahualica Cerca de Manalisco Y he tocado con ustedes ¿Y ahora qué contaría? ¿Y ahora qué contaría? ¿Y ahora qué contaría? Yo sé fijarte Ante ti Y acelerando Traña la vida en un kilo Gracias a Dios de los cielos Y ahora qué contaría? Y ahora qué contaría? De borrachos Y también de agoninos Y Tijuana, y Los Ángeles, jamás los podrá olvidar Por sus calles tan de montaña, ya lo vieron pasar Y en la famosa realidad De que lo han de recordar Roberto y Hugo Soprino, ellos son inmiguales Ellos portan buen canto, modan gente muy sociable Para el trato de las damas Con ellas, soy muy amable